¿Qué tal chicos? Sean ustedes bienvenidos, aquí estamos chequeando rápidamente cómo termina quedando la tabla de posiciones, después de que el día de ayer cerrábamos la jornada 9 con los resultados de Santo Laguna derrotando 2 a 1 al equipo de León y Atlético San Luis derrotando 3 a 2 al equipo de los Pumas. La tabla nos queda de la siguiente manera, tengo al equipo de Toluca con 21 puntos en el primer puesto, después le sigue Monterrey con 20 puntos, Tigres tiene 18 puntos, Tijuana tiene 14 puntos, después le sigue América y Santo Laguna con 13 puntos, también el equipo de Reyes tiene 13 puntos, Puebla tiene 12 puntos, lo mismo que el equipo de Pachuca, Atlético San Luis tiene 11 puntos, FC Juárez y Maza Clan FC tienen 10 puntos, después le sigue León con 9 puntos, después tenemos al equipo de los Rojenegros, Pumas y Cruz Azul con 8 puntos y después tenemos a las Chivas con 6 puntos y en el fondo de la tabla tenemos al equipo de Querétaro con 4 puntos. Y bueno gente, cómo nos termina quedando nuestras predicciones para esta próxima jornada 10 del fútbol mexicano, tengo Rayos enfrentando a Chivas, le vamos a tirar por un empate, Querétaro enfrentando Tijuana, también le vamos a tirar por un empate, Monterrey enfrentando a Tigres, ambos equipos anotan en promedio, se va a estar pagando 1.8, Lorjinegros enfrentando a Puebla, le vamos a tirar que el local puede ganar este encuentro, después tengo América enfrentando a Cruz Azul, el local parte muy favorito, pero ambos equipos anotan, se va a pagar en promedio en 1.8, después tengo Juárez enfrentando a Maza Clan FC, empatan en la primera parte, después tengo Pumas enfrentando a Santo Laguna, que el equipo visitante puede ganar este encuentro y meter en un gran problema estos Pumitas, después tengo Atlético San Luis enfrentando a Toluca, le voy a tirar que el equipo local puede ganar este partido y dar la gran sorpresa, después tengo Pachuca enfrentando a León, le voy a tirar por un empate, entonces ahí está chicos, estas son nuestras predicciones para esta próxima jornada 10 del fútbol mexicano que va a estar arrancando el día de hoy, cuídense mucho, pasan bastante bien, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.